de nuevo muy buenas tardes les comentamos también que los micrófonos se encuentran deshabilitados con el fin de mantener el orden durante la sesión en caso de consultas vamos a abrir el espacio correspondiente al final de la exposición y les otorgaremos los permisos correspondientes para los micrófonos de igual forma pueden colocar sus consultas por medio del chat continuamos con la serie de charlas virtuales sobre ciberseguridad 2024 el día de hoy conversaremos sobre los vectores de ataque en ciberseguridad con el fin de ofrecer herramientas a nuestra comunidad universitaria así como al público general para evitar que sean víctimas de amenazas digitales para hablar sobre este tema nos acompaña el ingeniero luis loría echavarría máster en computación e informática con capacitación en áreas como centro de datos telecomunicaciones análisis de datos datos abiertos gobierno abierto gestión de proyectos entre otros todos relacionados con las tecnologías de información ha sido docente en la universidad de costa rica de varios cursos en grado y posgrado y actualmente es docente de la universidad estatal a distancia ha participado como ponente en diversos congresos y eventos nacionales e internacionales varios de ellos con publicaciones fue coordinador del área de investigación y desarrollo del centro de informática por siete años generando con el equipo de trabajo múltiples proyectos en diversas áreas del quehacer universitario y actualmente forma parte de la unidad de riesgos y seguridad del centro de informática sin más le cedo la palabra a luis adelante muy buenas tardes verificar que me escuchan nada más y muchas gracias muchas gracias bienvenidos a todos y todas y bien pretendo que el espacio sea bastante dinámico entonces espero la participación de ustedes y tanto en consultas como en este algunas intervenciones que voy a solicitar durante la sesión vamos a hablar que son vectores de ataque ciberseguridad hacemos el hincapié de ciberseguridad porque estos conceptos vienen desde otras áreas del desarrollo humano ¿verdad? vienen temas de seguridad como tal vamos a hablar de de superficie que son las superficies de ataque que son los vectores de ataque vamos a hablar también de la clasificación y que riesgos hay en esos vectores de ataque y esas superficies y finalmente terminar un poco de acciones ahora quién podrá salvarnos como decíamos por ahí ¿verdad? qué podemos hacer nosotros para nuestro entorno nuestra familia pero también para mejorar la seguridad contribuir a la seguridad de la organización en la que estamos ok ¿qué es una superficie? vamos a ver algunas taxonomías ¿a qué me refiero con esto? las taxonomías son clasificaciones dependiendo de los autores de las empresas que ustedes consulten relacionadas con ciberseguridad van a encontrar algunas clasificaciones sobre la superficie de ataque en el fondo la superficie de ataque es en resumen la cantidad de recursos que tenemos en el entorno nuestro ya sean físicos o no físicos y además nuestra relación con ellos y a partir de ahí encontrar el atacante encuentra brechas o oportunidades para sacar ventaja de esas actividades que realizamos con lo físico o no físico entonces una de las clasificaciones habla de la superficie digital esto tiene que ver con todos los elementos no físicos no tangibles en este caso digitales que nosotros como seres humanos en una comunidad digital en esta era tenemos redes sociales este telefonía celular el computador las tabletas la red inalámbrica en la casa la red de bluetooth con el en el carro los dispositivos inteligentes que nosotros utilizamos tanto los que los que vestimos los como los que están en nuestros hogares igual pasa en las organizaciones que sería todo ese conjunto más los sistemas la red de comunicaciones y servicios más especializados la segunda clasificación en esta taxonomía es la superficie física es decir ahí ya es todo lo que tiene que ver con acceso físico a esos elementos es decir que pueden atacar de lo digital y que pueden atacar de lo físico ahí por ejemplo vamos a discutir en la sesión de hoy temas de robo temas de disrupción física en espacios o incluso temas de hackeo físico a través de dispositivos vamos a ver un ejemplo de dispositivos que se conectan y nos ayudan este a caer o sea nos rompen los sistemas nos rompen la seguridad a través de elementos físicos y el tercero y para mí el más importante de quiero hacer mucho hincapié el día de hoy ellos llaman a superficie de ingeniería social es decir nosotros podríamos tener una seguridad un entorno muy muy tranquilo muy bien manejado muy bien gestionado en la superficie digital una superficie física pero al fin y al cabo ambas superficies son gestionadas por seres humanos y los seres humanos tenemos nuestra cultura y esa cultura no necesariamente está alineado con todo lo que hemos venido hablando en el ciclo de charlas de higiene digital que tengamos una higiene digital sana en torno a lo que usamos y también a lo que no usamos que usamos por un momento y lo fuimos descartando entonces esta superficie de ingeniería social es que tantos datos coloco yo en la superficie digital que puedan ser utilizados para un hackeo o para hacer prácticas de ingeniería social por ejemplo llamadas de roles bancarios por ejemplo que está muy de moda desgraciadamente de hace algunos años en Costa Rica otra clasificación va más concreta a elementos un poco más conocidos tal vez por todos y por todas por ejemplo el software es decir el sistema operativo los aplicativos los sistemas el BIOS o BIOS que es el software que gestiona el hardware por ejemplo uno puede decir bueno ya yo instalé Windows o instalé un Linux y lo tengo actualizado sí pero la computadora además de ese Linux o ese Windows o esa Mac tiene en su hardware un sistema que es en la circuntería básica que también hay que hay que estarlo actualizando hay que hay que mitigar hay que atender esa superficie el hardware como tal requiere atención por ejemplo si nos roban un celular ok tiene un pin o tiene huella dactilar para poder ingresar pero eso será suficiente seguridad física para que no lo puedan reinstalar y reutilizar por ejemplo hay medidas que podemos utilizar para blindar nuestro hardware y todos nuestros equipos de comunicaciones y todos nuestros equipos computacionales tanto en la organización como en nuestras familias y en nuestro hogar y los componentes eso es muy muy importante se habla mucho que sería muy interesante tener algún espacio con algún especialista en esto se habla mucho de el hackeo industrial en el hackeo industrial estamos hablando de por ejemplo aquella gente que dice bueno yo tengo las computadoras de la institución de la unidad bien de la casa bien pero tengo una planta generadora de electricidad conectada a internet para el monitoreo tengo una aspiradora de estas robóticas tengo este cámaras y todas conectadas a internet todos estos elementos también hay que gestionarlos verdad y estoy poniendo elementos cercanos a todos nosotros ahora imagínense una industria con más maquinaria con más robótica y todo conectado de manera automatizada ese es el hackeo industrial y hay que tenerle cuidado que son los componentes de una infraestructura pueden apagarnos la luz, encenderla, calentar la calefacción ponerla a funcionar de más verdad encender y apagar luces por ejemplo si fuera una casa inteligente y el último elemento en esta clasificación volvemos a hacer el pareo con la anterior que hablaba de la superficie y la ingeniería social en este caso se habla de la cultura es decir de la cultura en los que formamos parte de ese ambiente y cómo manejamos ese software ese hardware y esos componentes cómo los llevamos al día cómo los vamos gestionando y cómo nos vamos atendiendo las crisis y los cambios tecnológicos que se van dando entonces la superficie de ataque son todos aquellos elementos tangibles e intangibles que están a nuestro cargo a nuestra gestión ya sea como individuos o como organización y que plantean una serie de actividades de gestión y por lo tanto plantean de allá posibles brechas y posibles riesgos y ahí es donde entramos con los vectores pero antes vamos a ver aquí es donde viene la participación vamos a ver que puedan encender sus micrófonos y puedan interactuar vamos a ver de lo que hablamos de la superficie de ataque quiero que tal vez en el ámbito organizacional don Eric Quiroz está por ahí y nos quiere dar un ejemplo de ámbito organizacional de una superficie de ataque o sea que entendió él que es una superficie de ataque en el plano organizacional ya sea don Eric o tal vez doña Marcela Estrada a ver quién quién se apunta o cualquiera el que lo desea hacer que entendieron de una superficie de ataque en el ámbito organizacional les doy un ejemplo las impresoras a ver si alguien se apunta Natalia por ahí la veo hola don Luis ¿cómo está Eric Quiroz? ah don Eric perdón nada más les iba a dar una una indicación de orden como ahorita los micrófonos están por defecto desactivados si alguna persona quiere participar puede usar la acción de levantar la mano y yo les voy a ir dando el permiso para activar los micrófonos don Eric ya lo tiene activado entonces excelente muchas gracias don Eric cuéntenme ¿qué tal don Luis? ¿cómo está? un gusto un placer escucharlo denme un ejemplo ya yo me comí una impresora en el ámbito organizacional te iba a comentar sobre los activos como tal ajá como cual por ejemplo perdón este los activos organizacionales dispositivos de endpoint equipos de networking no solamente hablamos de activos también podríamos hablar de de la parte digital donde los usuarios podrían poner y tener contraseñas débiles por ejemplo exacto eso vamos a entrar dentro de un momento ya que es un vector específico pero en la superficie como decía don Eric es un espacio donde están los activos veo que Vladimir tiene la mano arriba y lo vamos a a meter a que nos opine pero en el ámbito personal yo ponía un ejemplo de una impresora cuando don Eric hablaba de endpoint son los equipos terminales los equipos finales es decir computadoras impresoras ahora don Vladimir ¿tendrás algún ejemplo en el ámbito personal en el ámbito familiar? vamos a ver te estaba evitando el micrófono perdón buenas tardes ahora sí buenas tardes a todos por ejemplo cuando uno controla las UPS por medio remoto esa es también una superficie exacto exacto es más recientemente empezando este año salió una noticia anduvo por Twitter bastante bastante movida en el ambiente de DTI donde ya empezaron a hacer hackeos a refrigeradoras y a lavadoras dirán ustedes bueno ¿y qué? ¿me van a parar la lavadora? no tiene sentido vamos a ver más adelante como algunos de estos elementos de estas superficies cuando son utilizados como vectores pueden potenciar ataques no necesariamente a nosotros sino a terceros don Vladimir muchas gracias por su participación ahora sí vamos a pasar al tema de los vectores ya vimos que hay una superficie que son un montón de elementos que tienen hardware software y nuestra cultura que la vamos a ver dentro de un instante pero ahora sí vectores específicamente ¿qué son? ¿qué implican esos vectores? uno un vector normalmente puede ser atendido o va a ser tomado por un actor ese actor puede ser un hacker malicioso y hago el énfasis en malicioso o bien una organización de ciberdelincuentes o sea crimen organizado este que utiliza herramientas de tecnología para cometer sus delitos una organización de ciberdelincuentes tiene un actor asociado además ese vector va a tener un método para ser atendido para ser tomado es decir cómo va a explotar una vulnerabilidad o va a generar una brecha no en todos los casos se puede decir haciendo una pequeña salvea ante grandes comillas una vulnerabilidad va a ser algo que le hace falta al software o algo que está mal configurado en el hardware a veces es simplemente que él funciona así y lo dejamos de fábrica o sea ni siquiera lo configuramos hay problemas de mala configuración y eso nos pasa mucho en los hogares y en algunas industrias también donde se instala un punto de acceso o se instala una lavadora inteligente por ejemplo y se dejan las contraseñas por defecto no se actualiza el software entonces son piezas son elementos a ser atacados y el tercer elemento acá importantísimo es el propósito esos vectores entonces van a tener un actor o un método y un propósito el propósito siempre va a ser ilegal en algunos casos va a ser solo de tener poder sobre ese elemento ¿verdad? o o y además del poder poder sacar datos tener la posibilidad de robar datos ¿verdad? no todos los elementos que son atacados en una superficie atacado un vector va a ser utilizado para sacar datos en muchos de los casos somos utilizados para atacar a terceros ok entonces teniendo eso por ahí vamos a ver lo siguiente ¿cuál es el método? ya tenemos claro que hay un actor o un grupo de actores pero ¿cuál es el método en resumen? es este que está acá primero que todo van a ser un reconocimiento ese reconocimiento tomando en cuenta ya sea hardware software ¿verdad? o nuestra cultura a nivel de ingeniería social es reconocer y detectar a quién voy a atacar tengo el propósito de atacar una organización o una persona entonces yo tengo que hacer la investigación de ver cuáles son sus brechas cuáles son sus hábitos qué plataforma tiene para poder preparar el ataque y así empieza ¿verdad? el método luego de esa etapa viene la etapa de escaneo que ya yo vi a quién voy a tratar empiezo a ver su cultura técnica o de comportamiento si es ingeniería social y empiezo entonces a preparar mi ataque ¿verdad? empiezo a ver qué herramientas puedo utilizar ya sea que tengo un muchacho o una muchacha que tiene mucho verbo que habla muy bien y puede hacer una llamada para extraer información sensible o me encuentro en la basura pasa mucho ingeniería social me encuentro en la basura información de la organización y ya puedo tratar de plantear una trama para extraer más datos e ingresar a la organización o a nivel digital puedo hacer lo que se llama un spirit phishing que es un phishing o un correo maliciosos pero dirigidos a un sujeto en particular ya sea un sujeto de la organización que ya yo visualicé que puede ser un un portillo puede ser un blanco fácil para poder colar algún elemento de malware o virus y a partir de ahí empezar a trabajar a lo interno cuando ya se escaneó y se preparó el ataque se lanza el ataque y se logra el acceso que es ese acceso por ejemplo a nivel de ingeniería social sería tener una llamada y lograr confianza en la persona para que me empiece a brindar datos si fuera a nivel digital en hardware o software sería que aplique alguna estrategia algún elemento malicioso para entonces poder este colocarme dentro de la organización y muy rápidamente luego de tener el acceso paso a la siguiente etapa que es crucial para los atacantes y es mantener ese acceso ya sea mantener esa confianza en la llamada telefónica mantener esa confianza en los correos ahora estamos usando mucho mandar mensajes por whatsapp por ejemplo o por telegram o por signal por alguno de los de los métodos de chat y entonces tienen consiguen tu teléfono empiezan a hacer el escaneo quien sos en redes sociales tienen el acceso te escriben vos respondes y tratan de mantener un hilo de conversación donde te tengan interesado para poder extraer más información o empezar a mandarte algún vínculo malicioso algún software malicioso y contaminar tu celular o tu computador por ejemplo y a partir de ahí mantener el acceso cuando ya tienen ese acceso y lo mantienen entonces pasan a la última etapa que es encubrir todo lo que está pasando ya a partir de ahí están adentro y entonces viene otra historia que no es parte de la charla pero es como a partir de ese acceso empiezan a hacer lo que llaman el movimiento lateral o escalar privilegios en resumen que es esto el movimiento lateral o escalar privilegios es estando dentro de la organización o dentro del computador tratar de lograr tener o poseer más permisos sobre los equipos sobre la red sobre el entorno en el que hayan entrado voy a darles un ejemplo no tecnológico sino entre personas es usuario hay muchas películas sobre tramas de ladrones y cosas por el estilo que usan estas técnicas llega alguien a tratar de robar información a meter una llave maya o escabullirse en la empresa y cuando está atendiendo esta persona siendo atendida en el lobby pasa algo un elemento distractor en ese lobby se cae una anciana se prenden las alarmas de incendio hay un conato de incendio en un basurero hay una mujer que de repente está embarazada y empieza a tener este ya movimientos de parto y a lo mejor son cómplices y todo simulado para que el primer sujeto que está ahí tratando de hacer la filtración logre meterse por la puerta y entrar o logre instalar una llave maya y tratar de lograr un acceso entonces son movimientos que distraen para tratar de elevar sus privilegios esto pasa en informática donde logra que ingresa con un perfil muy bajo con muy pocos permisos en computador pero tienen todo el tiempo porque han borrado toda señal de que están adentro y empiezan con tiempo meses incluso a explorar que explorar y explorar y vuelve el método otra vez hacer un reconocimiento hacer un escaneo para lograr otro acceso esto lo pueden buscar en Mitre que es todo un framework que existe donde vienen todas las etapas o mucho más aquí estamos concentrados solo en el vector de ataque en la punta de lanza donde lo ingresan y básicamente son estas etapas en resumen ya logrando seguir ese flujo vamos a ver cuáles son esos tipos de vectores frecuentes y el primero está ahí es el más usado en este momento pero sí súper usado los correos electrónicos ahí tenemos correos maliciosos los más viejitos y viejitas recordaremos ya en plan broma aquellos correos iniciales donde mandaban que es que tenía un primo en Nigeria o tenía un familiar o tenía un adulto mayor que había dejado una herencia esos eran los correos iniciales ahora usan esos mismos principios pero a partir de diferentes elementos que te has ganado un premio ¿por qué? porque han hecho reconocimiento a mí me lo hicieron hicieron un reconocimiento sobre una oferta sobre un concurso que había me mandaron una comunicación no necesariamente usan correos electrónicos puede ser ahora mensajes de texto puede ser por whatsapp puede ser las mensajerías de las redes sociales el tema es que se comunican con vos haciéndose pasar por otros tratando de de darte un vínculo o darte un archivo para que lo descargues y ahí está la trampa técnica realmente tenemos que aprender a detectar estos patrones todo esto tiene muchos patrones en este momento con inteligencia artificial hay herramientas que le ayudan a los hackers a generar correos y a generar una estrategia mucho más creíble pero siempre tienen como una radiografía de comportamiento uno es y usted no espera eso dos que a lo mejor usted no participa en ningún concurso o en ninguna oferta el otro elemento es que juegan mucho con la premura o juegan mucho con si haces esto te ganas esto otro entonces juegan con expectativa y últimamente están jugando mucho y eso hay que tener mucho cuidado a partir de la inteligencia artificial están jugando muchísimo con la parte sentimental ¿por qué? porque ponen por ejemplo mandan un whatsapp con un audio de una voz idéntica a la de tu esposa a la de tu hija a la de tu abuelo a la de tu papá pidiendo ayuda porque necesita dinero y se quedó sin carga en su celular y es la voz de ellos ¿qué han hecho? la han clonado con herramientas digitales ¿cómo la han clonado? han preparado el ataque previamente donde han llamado graban y a partir de lo que grabaron del sujeto replican la voz con el mensaje que quieran incluso ya lo están haciendo a nivel de de rostros y de video ya hay un par de casos de robo de dinero por videoconferencia con una videoconferencia como esta donde venga la persona a hablar y todo y es falso el otro vector medios extraíbles y robo esto es muy usual en hackeo industrial lo que hablaba yo ahora es industrial vamos a ver un ejemplo para que realmente vean ustedes que existen y que se puede comprar por internet ni siquiera quiera la dark web para comprar esos elementos ¿esto qué es? que ingresan a la organización y hay puertos de red o hay computadoras para que uno pueda hacer trámites pegan una llave maña que está contaminada y empieza la llave a hacer su trabajo con el script y con el software que está ahí y el otro evidentemente vector de ataque también mucho industrial es el robo del dispositivo muchas veces hacen el asalto a un CEO o a un empresario de muy alto nivel o a uno de bando medio de una gran organización no para robarle dinero hacen toda la patráfula todo el teatro de que están robándole dinero y en realidad lo que se están llevando es el celular por los datos por los accesos que él tiene o el computador por lo tanto si los accesos que él tiene no necesariamente por el valor del objeto ¿verdad? entonces eso es un vector de ataque es decir hay muchos ataques dirigidos a esa línea lo otro es ingeniería social lo que les hablaba llaman por teléfono llaman con urgencia conozco muchos casos donde llaman y basado en urgencia y agarran a la persona como decimos aquí en Costa Rica en curva la gran distraído o distraída y terminan dando un montón de información que no tienen que dar y ahí es que nos falta un poquito adelantándome a las acciones conocer el espectro de datos que nosotros manejamos y clasificarlos en datos súper sensitivos súper sensibles y otros que son privados y otros que son reservados por ejemplo ¿verdad? entonces aplica mucho en la ingeniería social que no solo son llamadas como les digo buscan en la basura y también las redes sociales ahora son esa gran ventana para ver todo lo que hacemos ahí por ejemplo saben cuándo están fuera del país porque todo el mundo llega y toma la foto del tiquete de vuelo con el pasaporte y la alfombra del aeropuerto Juan Santa María y chavo me voy besitos a todos y saben que la casa está vacía o saben que me fui pero mi esposa está sola y está con los chiquillos entonces hay mucha premura insisto se apoyan en la premura puede ser al revés se va y me quedo yo y quedo con la premura igualdad saben lo que estamos haciendo porque nosotros les damos esa información web y suplantación este es otro súper típico de hecho el tipo de ataque que trataron de hacerme a mí fue una combinación entre correos electrónicos y mensajería y el web y suplantación tomaron un perfil y me mandaron un mensaje de un concurso me dijeron entre este sitio web yo analicé vi la situación gracias a Dios me di cuenta que era falsa lo seguí por pura curiosidad técnica evaluó el riesgo no tenía riesgos de poder ingresar y seguirles el juego y vi que lo que estábamos haciendo y lo reporté estaban mandando un mensaje por un concurso y al fin del cabo era entrar a un sitio web totalmente fake totalmente falso no era de la organización y que llenara un formulario donde lo primero que pedían eran temas bancarios entonces ataques al web ataques de suplantación ataques de páginas que se ven como las que supuestamente son y no son hace dos semanas a un familiar también trataron de hacerle algo parecido pero no con premios sino con con el ministerio de educación previo a la entrada de clases no sé un mes mes y medio también y que el web siempre manda correos y está en esa dinámica de mucha comunicación con los docentes y le mandaron un correo ella tuvo la perspicacia de decir no Luis revisame esto entramos y era un sitio que se veía como algo formal pero no ve la dirección electrónica y no correspondía y luego venían otras cosas abajo que no correspondía a una página de formal del ministerio y por ahí pudimos reportarlo entonces ese es otro vector de ataque muy utilizado hacerse una página que se hace pasar por un negocio que no es o incluso en el tipo de ataque que les hablaba yo del spirit phishing correo malicioso así dirigido mandan un correo malicioso ¿verdad? a un mando medio con un vínculo y han hecho la ingeniería social porque pueden mezclar vectores y le mandan un vínculo que está manipulado solo para él para poder sembrarle algo en su computador en su celular y poder de ahí tener acceso y empezar a trabajar el último es algo que es más de orden empresarial no es tanto orden personal se denomina desgaste en uso inapropiado eso es que ya logrando cierto acceso lo que hacen es empezar a utilizar esas máquinas máquinas zombies que se llaman una botnet una red de bots de máquinas zombies de máquinas robot manipuladas y empiezan a atacar a terceros o pasa también aquí hemos encontrado equipos en algún momento en la universidad que ha sido descuidados un poquito y están haciendo minería de criptomonedas por ejemplo por eso es el uso inapropiado entonces agarran la máquina y tiene un desgaste de procesamiento y un desgaste y vos sentís el equipo lento y que es que te la está usando un hijo de vecino ¿verdad? para sus propósitos entonces básicamente podemos agrupar los vectores en estos correos magniciosos y mensajería ahí me faltó el texto medios extraíbles y robo ingeniería social web y todo lo que es suplantación desgaste y uso inapropiado eso los podemos agrupar ahora técnicas hay muchas y vamos a ver varias aquí tenemos algunas y algunas las han escuchado fuera de la charla o yo las he comentado ahorita el típico 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 elemento del famoso virus que venían desde las presentaciones de PPT con los gatitos ¿verdad? y florcitas ya luego evolucionó y ahora todo lo podemos clasificar como malware o software malicioso donde está el virus y están un montón de estrategias más como los troyanos y que entre ellos se ayudan y ahí mismo está clasificado por ejemplo el ransomware ¿verdad? pero son herramientas al fin y al cabo que explotan varios vectores para lograr un propósito lograr un objetivo otro que posiblemente lo han escuchado y si no es es de poner atención y es la asociación de dos ataques de fuerza bruta por acá y credenciales robadas aplican ataques de fuerza bruta para robar las credenciales ¿ok? o aplican el robo de credenciales a partir de problemas de mala configuración por ejemplo fuerza bruta que es un software especializado que lo que hace es empezar a probar passwords contra un usuario se llaman ataques de diccionario tienen bases de datos grandes con un montón de probabilidades de contraseñas las más usadas en el mundo pero también existe la modalidad de hacer un diccionario personalizado y aquí es donde se mezcla la fuerza bruta con generidad social ¿por qué? porque entonces buscan no sé vamos a ver aquí en el chat vamos a ver buscan a Felipe Ramírez y empiezan a investigar de todos sus redes sociales incluso si lo conocen si físicamente están cerca sus costumbres y todo si fuera el CEO de una empresa o un Felipe imagínese usted empiezan a investigarlo y entonces alimentan una base de datos con toda la información que recolectaron de ingeniería social más lo de fuerza bruta que ya compraron y le dan y pueden pasar horas como puede ser que la clave de Felipe sea tan sencilla que pasaron minutos y roban esa credencial e ingresan lo más apropiado que harían ellos es ingresar y no hacer mucho cambio instalar algo hacer una modificación para poder tener accesos y borrar el rastro ¿se acuerdan? cuando nosotros nos damos cuenta que nos están tratando de cambiar la contraseña es porque no lo están logrando cuando lo lograron no nos damos cuenta entonces el primer consejo que no lleguemos a las acciones en este momento es habilite en todas las plataformas a las cuales usted tiene acceso tanto a nivel personal como a nivel empresarial el doble factor de autenticación es decir que no solo sea usuario password sino que sea usuario password y un elemento más normalmente puede ser un código puede ser un menú poput que está en el celular puede ser alguna herramienta como el Google Authenticator o el Microsoft puede ser firma digital ¿verdad? para que entonces sea más complejo el que te puedan romper la contraseña y poder ingresar robar las credenciales muchas veces cuando han robado las credenciales y esto a nivel estadístico se sabe que se roban las credenciales y lo que hacen es utilizarlas para instalar un malware entonces no nos damos cuenta ¿por qué? porque se acuerdan aquel gráfico borran el rastro y ya logran tener acceso después a un movimiento que hemos dicho lateral o a escalar privilegios esto también lo pueden tratar de hacer a través de un phishing vamos a ver esto por ejemplo vamos a ver aquí si logran ver indícame y si logra ver esta página web que está acá sí, correcto ok esta página web es una página web que la pueden usar cualquiera y por ejemplo mandan un correo aquí tengo una amiga que está por ahí conectada Genori le mandan un correo a mi amiga Genori y la agarraron en curva como decimos y le mandan un pdf pero ya dice un momento Luis semana santa jueves santo no me mandaría este correo con esta información está raro entonces si nos da como mala espina podemos ir a este sitio que era file y escoger un archivo el archivo que nos dieron y lo vamos a revisar y ahí nos van a decir si ese documento ah es que es muy grande el que estoy mandando voy a compartirlo no más pequeño ah bueno no ya lo hizo está un poco lento sube el archivo y lo analiza y lo analiza con respecto a un montón de empresas de seguridad y a una base de datos de seguridad de trazabilidad sobre los virus y los malware que están afectándonos entonces analiza y analiza y se dan cuenta si ese documento realmente es un pdf o es un pdf que viene con feria ¿verdad? entonces ahí mi amiga Genori se puede dar cuenta ah no es que este está de Workaholic y me está mandando eso porque está trabajando o sale aquí en rojo vamos a poner un poquitito aquí para que vean el contenido sale aquí en rojo y dice ah suave entonces me llaman mira Luis estamos usando tu cuenta de correo me mandaron esto y esto y esto revisar entonces hay herramientas en línea que nos dice que por ejemplo este no es un documento malicioso ya fue revisado me da lo que se llama el hash del documento que es un número único sobre el documento y me lista en este caso una serie de análisis de seguridad de otros vendedores a nivel mundial que se prestan servicio entre ellos con fines evidentemente buenos para toda la humanidad de las cosas buenas están pasando y me dice que no han detectado nada esto fue que no logro contactarlos ¿verdad? pero entonces esta paginita virus total me sirve para urls también ¿verdad? es una paginita que se las recomiendo bastante interesante bastante útil con urls ahorita vamos a ver un ejemplito que nos pueda ayudar para los urls en las casas ¿ok? entonces si tenemos un correo y sospechamos que es malicioso porque nos lo manda supuestamente a quien que conocemos y nos manda un documento o nos manda un url podemos usar una página como esta o dejemos un poco la pereza dejamos el correo ahí si no urge y después hablamos con una persona o levantamos el teléfono y lo llamamos y dicen mira me mandaste esto si o no a mi me ha pasado que me han llamado o yo he llamado ¿ok? y normalmente ha sido que si es este un correo bien intencionado ¿ok? pero normalmente estas son las la 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 cantidad de vectores que más nos atacan a nosotros en el día a día vamos a hablar de este que es uno más técnico más 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 computacional la explotación de apps y aplicaciones web eso es que cuando se se desarrolló el servicio faltó un poquito de seguridad desde el diseño y quedaron algunas vulnerabilidades en el sitio y lo explotan metiendo código particular ya sea SQL Injection o un cross scripting que es código en javascript o en otros lenguajes para modificar la página en tiempo real vean que bandidos que son modifican la página en tiempo real para que cuando una persona la visite por ejemplo no sé Mauricio Orozco llega y se conecta y la visita y se da cuenta que tiene que apretar aquí llenar un dato acá y en ese momento que hace eso se le está descargando un cookie malicioso un elemento de software malicioso que fue inyectado por una vulnerabilidad en ese sitio web en ese portal ¿verdad? y el DDOS para que no quedemos con la duda es precisamente una denegación por servicio eso es como que todos vayamos en este momento a no sé a la soda de generales a comer todos en la universidad imagínense la soda no da abasto bueno ese es el tipo de ataque hacen tantas consultas tantas peticiones a un servicio que lo ahogan lo asfixian y esto se hace normalmente los delincuentes los delincuentes lo hacen utilizando equipos tipo botnet que se compran en las redes oscuras usted puede comprar cinco mil seis mil botnet por tanto tiempo paga con criptomonedas y le dice ok yo quiero que me ataque tal sitio y dele esto se da incluso mucho a nivel empresarial y se está dando en este momento mucho de esos ataques de estos vectores incluso a nosotros como ciudadanos nos usan en esta guerra de este cibernética que se viene dando desde hace ya varios años esa semana salió el reporte de dos investigadores de la universidad de Oxford donde indicaba creo que era el top 20 me parece el top 20 de países que promueven o en su cultura hay impulso hacia la ciberdelincuencia este en primer lugar según ese informe hecho por la universidad de Oxford es Rusia es decir es usual que esos grupos organizados de ciberdelincuentes usted los analiza y investiga y lee y son de Corea del Norte de China de Rusia lo que vemos de este lado del mundo posiblemente del otro lado del mundo si hicieron un reporte van a ver de Estados Unidos de Israel de Inglaterra es una guerra que se viene gestando desde hace mucho tiempo entonces vamos a ver tal vez si se apunta a doña Sofía Arce ¿cómo está Sofía? hace tiempo de no verte te apuntas levanta la manita si te apuntas para hacerte una pregunta y que Meli te abra el micrófono un momentito por favor si estás por ahí Sofía ahí está Meli te al menos ayudas un momentito por ahí ya le estoy habilitando el micrófono un segundito perfecto listo ya puede habilitarlo hola Sofía ¿cómo estás? vamos a ver ¿se habilita? ¿no se habilita? me olvidó el pánico escénico wow ya ahora sí ahí te escuchamos pero Sofía ahora sí listo hola ¿cómo estás? pura vida un placer escucharte puedo decir que no quiero participar Sofía vos que sos gestora aquí en la U ¿te ha pasado algo? ¿has visto algo como esto? ¿no? este bueno lo que aquí a veces sucede mucho aquí digamos con mis usuarios es que me reportan todos que se llama los correos que quieren hacer correos maliciosos exacto exacto ese tipo de situaciones también nos ocurrió con la página web pues nos hackearon se nos metieron por un tema de que no lo teníamos como que del todo actualizado actualizado el 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 wordpress exactamente entonces entonces nos hackearon bueno nada más pusimos el respaldo cambiamos las contraseñas y todo pero esas fueron las situaciones que por ejemplo que nos han sucedido y cómo cómo reacciona la gente cómo 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 te comunican lo del lo del phishing si 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 se comen el anzuelo o ya han aprendido creo que a la altura del partido te puedo decir que también con toda la divulgación que han hecho desde el centro de informática y creo que digamos aquí como los gestores que nos hemos dado también a la tarea y hemos hecho como la conciencia de que la el primer nivel de seguridad son los usuarios entonces vieras que ellos acá están y ya no se van tan pollos hay gente que siempre me pregunta mira esto esto está raro ¿verdad? y yo les digo crean a la intuición si usted de verdad lo ven como que huele a pollo sabe a pollo es porque es un pollo de verdad ¿verdad? sí no no bueno buenísimo eso me alegra mucho es un buen ejemplo y eso se da por un factor que cuando ven ustedes en toda la teoría de todas las agencias internacionales de ciberseguridad mencionan la educación y la insistencia en educación espacios como estos y mucho más especializados incluso es importantísimo porque nos van despertando esa malicia nos van dando herramientas una 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 que otra porque bien que mal todo este tema de la ciberseguridad es muy denso y muchas veces el usuario que no es técnico se siente un poco atribulado por el montón de conceptos por ejemplo esta filmina con tanto concepto que no conoce entonces ahí es donde hay que esperar y explicar y tratar de hablar en idioma muy 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 cercano a ellos exactamente para que se apropien Sophie muchas gracias por participar y por escucharte un placer siempre vamos a avanzar saludos vamos a mostrarles algo esto es para que de ahora en adelante las personas que están aquí estas 66 personas no tomen cualquier llave magia y cualquier incluso cable como estos que están aquí y lo coloquen en su computador o en su celular lo encontraron por ahí pónganme atención si no entienden paramos el video y les explicamos ok porque el muchacho habla bastante rápido parezca un juguete de happy meal mira esto una vez conectado el cable omg no solo puede ejecutar cargas útiles sino que puede permitir a los malos actores cargar otras nuevas de forma inalámbrica inyectar el movimiento del ratón leer las entradas del teclado e incluso autodestruirse antes de que nadie se entere y lo más aterrador es casi indetectable por software y la versión más reciente el omg cable elite ya está muy por encima de cualquier cosa que hayamos visto en dispositivos similares con actualizaciones en constante desarrollo que mejoran su funcionalidad y todo por menos del precio de una mochila de lttstore.com pero si todo esto te tiene preocupado no temas porque vamos a estar mostrando tanto la gama completa de sus capacidades al menos por ahora la forma de protegerse y cómo pasar a nuestro patrocinador ok ya entra el patrocinador que es un anuncio que él mete en el video ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? nos está mostrando un cable o un conector vamos a salirnos de acá del video un cable o un conector que es simple y llanamente parezca un juguete de está modificado esta es la cabeza tiene un circuito acá dicho ya abrí la página para que la veamos entonces usted ve un cable cargador normal o incluso un convertidor de un medio a otro medio y aquí en la cabeza en el usb vamos a ver aquí tengo uno más grande no está conectado en el usb en esta parte en esta que es la más gordita aquí ahí hay una radiografía esa que está en blanco y negro que es un circuito ya modificado que lo que hace es ayudar al hackeo también existen estas llaves maya como le decimos acá en Costa Rica un pendrive que está modificado y nosotros venimos y lo conectamos me gané una llave vea la dejaron perdida la voy a formatear y ya tengo una llave y vea la 64 gigas y se ve como nueva y claro viene con feria y resulta que eso se compra en internet yo aquí no estoy conectado a la web aquí está aquí está el producto aquí está el cable el OMG cable y tiene diferentes tipos con diferentes costos estamos hablando que este vale vamos a ver 199 dólares todo este paquete ok que trae varios elementos y con esto logramos tener el acceso que veíamos en aquella gráfica fácilmente y con ayuda de alguien que se encontró una llave y la conectó y listo se acabó esto pasa en las películas uno lo veía hace muchos años pero pasa en la vida real desde hace ratos lo que pasa es que ahora el dueño de esta empresa lo empezó a hacer hace algunos años con fines desde uno demostrar lo que está pasando en el mercado y dos ayudarnos a practicar y a entender a los DTI cómo trabaja esto ahora echa la ley echa la trampa este que está aquí abajo es el detector de esos cables se le hizo un gran problemón al dueño de la empresa con la esposa porque ya no sabía qué cable usar de los que tenían en la casa entonces él generó un detector este detector también lo vamos a ver por acá este vamos a ver aquí está vale 40 dólares ok y esto lo que hace es que uno conecta al detector el cable y él te dice suena una luz que te dice un LED que está que es un cable que es sano o es un cable que es malicioso para que ustedes vean de lo que uno veía en una película o una cosa así pasa ¿verdad? pasa y es totalmente factible ok ahora para ir cerrando ¿qué acciones tenemos que realizar nosotros? vamos a ver si no se me sale acá ¿qué acciones tenemos que hacer nosotros a nivel personal para protegernos nosotros y tener conciencia de esos vectores de ataque insisto tenemos vectores de ataque de la organización donde hay factores de hardware software componentes ingeniería social y también la parte industrial ¿cuántas UPS andan ahí sin password o con certificados caducos que nadie está explotando nadie está revisando ¿cuántas apuntos de acceso hay así con el software desactualizado en muchas organizaciones y cuántos en la casa realmente hemos sacado el tiempo y hemos tuneado hemos reforzado nuestro dispositivo móvil entonces acciones personales primero actualizar actualizar el software de todo lo que debe ser actualizado todo tiene algún software hay que buscar la última versión eso va a hacer que ese hardware trabaje de mejor forma y esté más seguro y sacar el ratito y leer sea alguna manera de asegurar las cosas ahí hay amplios ejemplos de cómo la gente termina siendo grabada y visitada remotamente por hackers en las cámaras en las ahora se usan mucho las aspiradoras el hackeo que les decía yo de las lavadoras todo esto hace que simple y llanamente y pues la gente sea víctima porque no ha actualizado sus plataformas en el hogar y las de uso personal asegurar asegurar que asegurar lo que yo consumo de TI asegurar mi navegación web asegurar el software el hardware y la red de mi casa hay este plataformas que te permiten asegurar la navegación de tu hogar por ejemplo en la parte de que te revise el servidor de nombres es decir que cuando vos pongas no sé www.galletita.com ese nombre se revisa en un portal automáticamente y te dice ok si puedes ir porque no está marcada con un sitio web peligroso eso se hace muy fácilmente en los equipos inalámbricos de las casas y eso te garantiza mucho asegurar que me voy a adelantar asegurar la red a través de tus dispositivos tener eso un buen antivirus hay que invertir en eso ¿verdad? este y que cuando naveguemos tengamos la certeza de que sean certificados reales ahora hasta los certificados los están falsificando y los compran ahí entonces hay que leer realmente que es certificado nuestro perfil de usuario aplicar mucho el doble factor de autenticación que eso es lo que significa MFA múltiples factores de autenticación revisar los permisos que tenemos nosotros en los sistemas que usamos en las plataformas personales y a quién estamos dando permisos purgar de datos que no tienen que estar a la vista pública y purgar de datos de personas que no conocemos que puede ser un perfil falso hace poco anda un meme por ahí sobre una esposa que le pregunta a un esposo amor ¿cómo se de dónde conoces? voy a tomar un nombre porque ¿de dónde conoces a Damaris Cerdas? y el esposo le dice ah es una compañera del colegio que yo tengo años de conocer y nos llevamos súper bien sí es el esposo es que veo que le pones laiga todas sus fotos sí mi amor es que somos muy buenos amigos nos hablamos de cuando en cuando y la esposa le dice seguro sí sí ah porque es mi perfil falso o sea ya la gente usa perfiles falsos ya no sólo el ciberdelincuente las personas muchas tienen perfiles falsos hasta para darse cuenta de lo que está pasando en las redes sociales sin que sepan que son ellos entonces aplicar mucho la higiene digital si no lo conoces no lo aceptes ¿verdad? hay que estar purgando purgando luego la parte de protección de aquí la regañada y la jalada de orejas para muchos vean el combo ahorita lo sé porque lo compramos hace poco en la casa cambiando de marca por probar el combo de antivirus para 5 computadores o 5 dispositivos con un montón de beneficios técnicos de carpes que vale 53 dólares al año al año y tiene control parental y tiene software para revisar la ruina alámbrica de la casa y tiene el software que vos lo instalas en el celular y si se roban o se te pierde vos lo bloqueas remotamente quedas como un ladrillo y empieza a sonar y lo puedes ubicar con el GPS o sea hay que invertir en nuestra seguridad como nosotros invertimos en un seguro para nuestro carro o invertimos en un seguro para nuestros hijos en escuela o invertimos en nuestra salud en el ámbito digital también debemos de invertir y hacer ese esfuerzo tener paredes de fuego en la red asegurar la red inalámbrica trabajar con una configuración más segura en nuestros dispositivos todo esto nos va a ayudar muchísimo a que esa superficie de ataque sea cada vez más pequeña porque tienes todo actualizado todo asegurado sabes con quién te estás comunicando tienes control sobre tus equipos y todo eso es porque has ido aprendiendo y preparándote para esta vida digital que sinceramente ha sido bastante accidentada en términos de avance tecnológico y el avance nuestro de poder adquirir el conocimiento y aprender cómo protegernos en esos escenarios y porque esto es vital porque todos cada uno de ustedes son líderes en sus casas son líderes en su entorno y de una otra manera después venimos a asociarnos y a mezclarnos en la organización entonces si nosotros traemos y la organización nos fomenta una buena cultura podemos entonces asegurar a la organización una mejor forma de trabajar porque ya lo hacemos y en la organización aquí hay que insistir mucho en procedimientos lineamientos y políticas pero implementados no solo en papel o ahí en un sitio web trabajar muchísimo la gestión de riesgos y los activos críticos eso es un trabajo tedioso porque hay que sentarse y analizar los riesgos de los sistemas de las plataformas y sentarse en este caso por ejemplo con Sofía sentarse si lo que dice sitio web es un servicio institucional entonces cumple con respaldos cumple con esto cumple con esto y es toda una lista y asegurarnos que eso funciona bien ¿verdad? la organización tiene que invertir en plataformas especializadas de seguridad pero sobre todo incapacitar al personal espacios como estos talleres donde sea un requisito indispensable todos los gestores e incluso de los funcionarios de una institución como la universidad llevar un curso una vez al año de no sé ocho horas sobre navegación segura y aseguramiento de tus dispositivos por ejemplo hacer ese esfuerzo y lo último antes de entrar a la cereza en pastel en cuanto a la organización es que debemos de mantener bien claro que la seguridad debe estar desde el diseño de todo es decir por ejemplo mi amiga Kenori que anda por ahí ella gestiona muchos proyectos la conozco y puedo decir la ciencia siempre está pensando en que el proyecto salga bien pero además está pensando en que el proyecto su producto sea un producto que cumpla con la calidad pero también que sea un producto seguro en su uso eso es seguridad dentro del diseño no solo seguro en el uso del ser humano sino también que no genere una brecha de seguridad genera una superficie más amplia de ataque y entonces un vector pueda ser explotado todo esto cobra sentido en una organización si tenemos una gobernabilidad de las tecnologías si tenemos una oficina de seguridad con todos sus elementos y si la organización de manera transversal en todos sus desarrollos tecnológicos maneja la investigación el desarrollo el aseguramiento y la operación de manera cíclica e integrada y evidentemente para que esto funcione en una organización todos los miembros debemos de estar involucrados y estar capacitados para entender de qué va este juego ¿verdad? este eso es lo que les quería contar el día de hoy muy rápidamente vimos un sitio que virus total para que puedan probar sitios web para que puedan subir archivos que tengan alguna sospecha ustedes sean maliciosos vimos que no podemos agarrar cualquier llave maya o permitir que se conecte cualquier llave maya si no estamos seguros que nuestro equipo tiene un antivirus actualizado y funcional para minimizar esa superficie de ataque y que no nos explote el sector cuando realmente nosotros ya sabemos lo que está pasando si tienen alguna pregunta con mucho gusto Meli aquí estamos muchas gracias Luis justamente vamos a abrir el espacio para consultas pueden colocarlas por medio del chat o utilizar la acción de levantar la mano para habilitarles los micrófonos tenemos una consulta en el chat si nos pudiera comentar el nivel de seguridad que ofrecen los certificados tipo firma digital física o móvil precisamente yo estuve muy vinculado con ese proyecto puedo decir que bajo la premisa que uno como usuario utiliza como fue diseñado es una plataforma bastante segura entonces yo la recomiendo al 100% ¿verdad? evidentemente insisto bajo la premisa que nosotros como usuario la sabemos utilizar bien ¿por qué? porque no se vale que por ejemplo yo tenga firma digital y le dé el PI y le dé la tarjeta a mi esposa o a mi compañero de trabajo para que haga una transacción a nombre mío y ahí todo el esquema de seguridad se rompió ¿verdad? pero firma digital como tal es una plataforma bastante robusta y que yo la recomiendo al 100% muchas gracias vamos a ver si tenemos alguna otra consulta aprovecho para comentarles que en el chat les coloqué la versión de la presentación para que la puedan consultar posteriormente en caso de que así lo requieran y de igual forma tanto esta grabación como las de otras charlas que organizamos desde el centro de informática las colocamos en nuestro canal de YouTube Centro de Informática UCR para que la puedan consultar también continuamos con las consultas tenemos dos consultas de don Álvaro Solorzano la primera es siempre he tenido la impresión que en cuanto a dispositivos los teléfonos y las tablets podrían ser más vulnerables a ataques que equipos de cómputo ¿qué tan equivocado estoy? en realidad cualquiera o sea cualquier equipo eso es como la famosa discusión que se tuvo por muchos años y veo que está por ahí mi amigo oterráneo Randall parnet por ahí un saludo Randall que tal vez él se acordará aquella discusión famosa entre ah mira es que es más seguro tener Linux que tener Windows o es más seguro tener una Mac o sea para todos los sabores hay una salsa hay un topping igual acá es decir qué tan qué tan seguro o qué tan vulnerable va a ser va a depender de qué elementos has invertido vos tiempo en fortalecerlo porque puede ser por ejemplo que tengas un antivirus en tu celular pago robusto y en tu computadora no ¿verdad? entonces ahí ya generas una posibilidad que te exploten por ahí ¿verdad? entonces todo está como vos tengas tuñado por decirlo así tengas este arreglado el entorno en el que estés que esa superficie sea más pequeña cada día eso es importante luego la segunda Meli hablaba de las VPNs la VPN para todos es como decir un tubo entre dos puntos entre el punto A y el punto B entonces todo lo que está en el medio se supone en buena teoría y en la mayoría de los casos no puede ver lo que está pasando dentro de ese tubo pero eso no significa que si yo le meto basura por un lado no va a llegar al otro lado es decir la VPN lo que te garantiza es poder pasar de un lugar al otro de una manera segura y que no se den cuenta lo que está pasando pero dependiendo del destino que vos tengas y como esté ese destino así te vas a ver afectado ayuda ¿verdad? pero no es la pomada cararia digamos para la navegación hay que aprender mucho y tener mucho el tema de los cookies el antivirus el el software este que les digo yo que revisa el DNS o sea todo un conjunto de piezas que hacen que una organización por ejemplo sea navegar más seguro ¿verdad? ahí ya entra mucho lo que es higiene digital muchísimo y la configuración las organizaciones están tirándose mucho más bien a una arquitectura que se llama SASE donde ya el concepto de VPN se está relegando ¿verdad? entonces eso te va a dictar mucho la respuesta gracias la siguiente consulta de Juan Carlos León me parece que vienen dos partes dice buenas tardes sobre la protección antivirus o internet security en la universidad estamos realmente protegidos estamos homogenizados con una licencia en cada uno de los laboratorios de cada facultad y oficinas pregunto porque he sufrido varios ataques y necesito asegurarme que en la universidad no me vayan a atacar o al revés no vaya a infectar algún equipo muy buena pregunta nosotros como universidad tenemos el siguiente escenario uno suele suceder que las universidades son espacios donde hay siempre mucho travieso las escuelas donde se enseña computación o se enseña tecnología está plagada gente que quiere aprender a hacer cosas como ese cable en circuitos y quiere programarle algo para ver cómo funciona con eso te doy un escenario que las universidades siempre tienen que estar a la vanguardia de tratar de protegerse esa es una tarea que mis compañeros de Centro Mática tratan de llevar al máximo se ha hecho un esfuerzo de todas las máquinas que Windows tengan su antivirus que los Linux también tengan su antivirus y las Mac es un esfuerzo diario que hace el área de gestión de usuarios y tratan de llevar eso al máximo eso a nivel de lo que llaman endpoint o equipos terminales a nivel ya de navegación tenemos una serie de equipos y serie de software y proveedores que están monitoreando hay un concepto de observabilidad que observa el comportamiento y dispara en el momento dado cambios para poder bloquear ataques o poder bloquear intentos ahora esto que te estoy diciendo aunque fuera una corporación más pequeña una relación más pequeña igual no estamos exentos a que suceda algo porque somos una población de más de 70 mil personas tenemos más de 8 mil dispositivos tipo computadores tenemos una red inalámbrica de más de 2 mil 300 puntos de acceso eso te da un número hasta la última estadística que vi en un momento dado pueden estar conectados en un momento la estadística que vi hace algunos años hace 2, 3 años era que pueden estar conectados más de 4,500 dispositivos móviles en nuestra red inalámbrica entonces ya esto plantea un reto bastante importante lo que se ha hecho es segmentar la red y poner todos estos dispositivos y estos software especializados para minimizar toda esa posibilidad de ataque de ahí que hemos sufrido muy pocos intentos y los intentos han podido ser mitigados sin embargo el trabajo como el que hace Sofía que habló hace un rato el interés que plantea usted es lo que realmente ayuda a que esto sea cada vez más reducida esa superficie porque entonces está atenta la persona y va teniendo la malicia adecuada para ir viendo dónde pueden haber esas brechas y poder mitigarlas gracias la siguiente consulta es de Beverly Granados buenas tardes somos parte del Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre ustedes conocen el dispositivo de ataque Flipper Zero en caso de conocer lo que piensan de estos el famoso Clipper el Flipper Zero precisamente esta misma empresa que hace lo del lo del cable digamos está en el nicho de mercado de poder tener equipos para aprender el hackeo por eso toda la charla hablaba yo de hacker malicioso porque por ejemplo yo podría decir y que no se enoje si anda por ahí todavía que Randall es un hacker ¿verdad? ¿por qué? porque él necesita aprender cómo atacan estamos hablando que hay una teoría muy clara de equipo rojo y equipo azul y luego últimamente el equipo púrpura que es la combinación donde el equipo rojo es gente especializada en atacar y hacen lo que se llaman prácticas de penetración y utilizan todo este tipo de herramientas para aprender y estar practicando ese Clipper es una herramienta bastante poderosa súper recomendada pero también hay gente que la usa para el mal para no dejar la materia en el aire digamos el rojo se especializa en atacar y el azul en defender el púrpura es la mezcla hay empresas que tienen los dos equipos y generan un tercero a lo personal hay gente que tiene solo uno y subcontrata el otro de cuando en cuando pero son estrategias que se tienen para tratar de estar revisando constantemente la salud de una organización ¿verdad? entonces ese Clipper por cero por ahí también anda y es bastante utilizado y es bastante bastante bueno bueno ahí Randall hizo emoji de que pues sí claro este pero por ahí anda el tema o sea son herramientas que sirven y que dicha que un colegio está tratando de formar a su gente yo sí lo único que recomendaría es que formen muy bien la parte ética y moral ¿verdad? porque van a aprender a usar herramientas que son bastante poderosas gracias y me parece que la última consulta que tenemos pendiente en el chat de Jolene y Vargas además de la actualización de software y las aplicaciones ¿qué recomienda para mejorar la seguridad y protección del móvil? Buenas prácticas de higiene ¿cómo lo usas? por ejemplo es muy usual que en las redes sociales se utilice mucho filtro de estos que de repente sale un filtro de belleza y ahora soy así y ahora soy allá y muchos de estos bajan componentes al celular para recopilar datos cuando instalas una aplicación revisar qué hace esa aplicación y si tiene sentido que lo que dice que hace te pida los permisos que te está pidiendo este bajar cosas solo desde los marcos oficiales por ejemplo entonces es súper importante tratar de que el antivirus esté totalmente actualizado y algo vital es tratarte y no conectarte a redes Wi-Fi públicas porque alguien puede estar observando ¿verdad? literalmente puede sonar bastante creepy pero así es alguien puede estar observando y escuchando lo que está pasando en esa red y si hay algún tráfico no cifrado tuyo que no te das cuenta se va por ahí evidentemente tener seguridad biométrica para el tema físico ¿verdad? y algo que mucha gente no hace y es que a veces usamos el Bluetooth en el carro por ejemplo nos bajamos del carro y llevamos el Bluetooth abierto eso es un vector de ataque totalmente las comunicaciones mal configuradas entonces son aspectos como esos los invito a que busquen ese último punto que yo mencionaba busquen por ejemplo hardening para celular Android ponen en la fecha de buscador lo último el 2024 y te van dando tips que puedes utilizar ¿verdad? acercarte a sitios de 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 tecnología que en consejos de seguridad y este vamos aprendiendo todos ¿verdad? bueno esa era la última consulta reiterar el agradecimiento tanto a Luis por el tiempo y la dedicación para preparar esta charla y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde esperamos como siempre que la información que compartimos sea de mucho provecho y les brinde herramientas para protegerse ante el mundo digital muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde buenas tardes muchas gracias a todos que los bendiga gracias a todos que los bendiga Gracias por ver el video.